Ghost of Tsushima La máscara esa viene en la edición legendaria y tiene muy muy buena pinta. Creo que es una figura como tal. No te la puedes poner, pero si te la pudieras poner sería la polla. Un string en plan con la mascarilla puesta esa. Sucker punch. Boom. Guapísimo. Vamos a ver qué tal empieza. Espero que los tiempos de carga, por favor, no sean tan grandes. Pues sí, parece que un poquito largos sí que son, la verdad. Un poquito solo. Ya está. Ajusta el brillo hasta que los ojos del fantasma sean apenas... Bueno, vamos a ponerle siempre. Yo siempre le pongo un poquito de brillo de más. Cambiar salida de sonido. Cine en casa. Altavoces externos. Altavoces internos. Barra de sonido. Modo nocturno. Cascos. Cascos audio 3D. Cascos audio 3D, ¿no? Sí. Dificultad. Media. Como siempre. Selecciona estándar. Diálogos en español. Voces en español. Con sus títulos en español. ¿Qué cojones? Se puede poner... What the fuck? Hombre, el cine de samuráis, ya te lo digo yo, compadre. Vais a tener que leer el subtítulo, ¿vale? Porque yo esto lo voy a jugar en japonés, vamos. Sí. Me voy a ir. No hay gracias. No hay que hacerle luchar. No hay que hacerle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Achu Signigiátil no hay quien te romperden! ¡Um! ¡Hmm! Pues, mon inocente... ¡Hice is tenEP! ¡Ven! ¡Comendar! ¡Muy bien! Udéñe oboe no mano a la bai y de yo Nada, jim ni da Oareco soa Adachi Harunobu Kano Adachi Yosinobu ga goda y no matu e nori ¡Suscríbete! 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 ¿Ya manejamos nosotros? Sí, somos el de la izquierda, ¿vale? No sé si en algún momento tenemos que morir, o... ¿Cómo va la historia? Me pega la pedrada, ¿no? ¡No! 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 ¡Un Meshito, para ti, Tien! ¡No! ¡Cómo se ve, chaval! ¡Guapísimo, tío! Me tenía que tirar, ¿no? Imagino que la cinemática es así. ¡Buah! ¡Tien! ¡Suscríbete! Vale, en la A salto, en el cuadrado reviento, y en la I también. No puedo ir más rápido. No está mal ahora, ¿eh? Pero habrá algún tiempo de tutorial en plan combate. Me ha dado algún tutorial de combate, pero no. No me lo están mostrando. De hecho, me revientan y no pasa nada, ¿eh? Por lo tanto, que es que esto es así. Esto vamos a tener que llegar hasta que... Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? La ambientación. La ambientación y el audio como tal. Está guapísimo, tío. Nos ha reventado todo, tío. Solo queda uno. Solo quedamos dos. Bueno, por ahora, supuestamente tenemos que ir de manera direccional sin más. Se jodió la wea, ¿no? El líder muere. Y este, pues... Ah, el líder, que además es el tío. Se parece a Fernan Flow, chaval. Está cazando. Está cazando. Le va a cortar la... Le va a cortar la cabeza. Como se le cae el sudor, chaval. No. Estaba claro que le iba a cortar la cabeza. Estaba clarísimo. Vale, estaba claro que también este tenía que estar vivo. Estabaheard. No. Pues... ¡Gracias! Nos van a curar y tenemos que vengar la muerte del tío Tío, que realmente el otro también es tío porque es hermano No creo que sea su padre ¿Cómo llega Kiro? ¿Logramos a mantenerme vivo? Vamos a coger cositas Hace falta armas, por si acaso R2 es la manera de interaccionar El círculo pone la postura como de defensa Pero necesito como agacharme ¿Nos hablas solo en la alarma? ¿Y dónde voy, chaval? ¿Y dónde quiere que vaya? Coño, ¿no? Que no sé dónde hay que ir, tío No sé dónde espera que vaya, ¿eh? Imagino que por aquí, claro Y una vez dentro, si la podré liar, ¿no? No sé No sé Esta es la casa, tiene que estar por ahí arriba ¿Alguien afila su hoja? ¿Un guerrero? Que no lo sé Vamos a ver Vale, la armadura sí la vamos a poner Está rota Habrá que arreglarla, claro Habrá que arreglarla, claro ¿Cuál es esta? ¿Cuál es? ¿No tiene una rueda? ¿Cuál es la rueda? ¿Mi compras? Aquí no está ¡Aquí es! Yo me, le agradezco ¿Vale? Dale, escoltame ¡No, no me sé! ¡Oh, qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Empieza la cosa fuerte, ojo! ¡Empieza la cosa muy, muy fuerte, señores! ¡Muy, muy fuerte! Vale, voy con la colega, ¿no? ¡Let's go! ¿Hay que saltar por ahí, o qué? Vale, es que los controles son súper raros, tío Los controles son súper raros Con el R2 se hace todo Chutío, claro que sí Cuadraría, cuadraría para que lo hubieran dejado vivo El heredero Es heredero Es como el heredero, ¿eh? No, 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 no ¡No, no, no, no! esta guapo como se mueve y todo, como se ve y eso esta muy muy guapo tengo ganas de pelear tengo ganas ya de pelear la movilidad en serio voy siguiendo a Yuna, ahora mismo no tengo problema porque creo que es algo que tiene que salir bien sí o sí así que tampoco voy mirando para los laterales ni nada porque bueno porque imagino que ella ella va guiando la partida bien estamos metiéndolo en un fregado que me han visto crack joder tío tiene un rollo de asasin kree tiene un rollo de asasin kree así bastante parezco en cuanto a lo visual recoge suministros ya hemos visto suministros hay que recoger más no hay más aquí detrás vale hay que bajar ¿no? más provisiones más provisiones vale ya no tiene que haber nada más vámonos tengo que ir con cuidado eh que antes casi nos revientan con la tontería nos descubren vale por aquí y busca tu katana ¿ahí está la katana ya? sí ahí se ve compadre brutal sí eso estás así me sí te m sí sé sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estocada, ataque pesado, estocada y ataque pesado. Bueno, fácil. Gracias por ver el video. Vamos a ver. A ver, rompemos la defensa. Para, loco, que lo revienta, crack. Vale, tres defensas rotas. Defensa rota y cuadrado, vale. Perfecto. Nada, fácil. Vale, con el L1 esquivamos. Hacemos la esquiva. Aclamación sorteo, tío. Si no está participando Mavis, loco. Cabe un sorteito por ahí. Vale, esa es tu salud. Perfecto. Es un medio de determinación. Gástalas para curarte entre otras habilidades especiales. Consigue determinación matando a enemigos, desviando ataques y usando otras habilidades. Vale. Ahí lo tienes, tío. Totalmente gratis. Entra, te lo voy a con tu y listo. Oh, hago en tu y listo. Acción. Vale, perfecto. Jinke, ya podría haberse llamado Jinkeazama, tío. Y ahora veremos cómo te defiendes de una lanza. ¿Qué tengo que hacer? Está bien, ¿eh? No está nada mal. Tío. Eh, buenísima, tío. Te mato, perro. Vale, ahora parece que vamos a tener una pena de verdad. Vamos, reventado, crack. No, no, la puerta es bastante fácil. Vale. ¿Qué es eso? 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 Voy a curar un poquito Vale Vamos a cogerlo todo Si hubiera algo que coger por aquí Creo que ni nada Sí, sí, ha sido brutal, tío Entonces ya está logueado, bro Tiene que aparecerte, tío, debajo Como participante Le da simplemente a participar y ya está No tiene contraseña, es free Se parece muerta en silencio Está haciendo un tutorial ¿Qué? ¿Qué? Vale Ayuda, hay quien corre peligro, voy para allá Listo Lo que ha pasado aquí, tío La voz de tío, súper épica En plan japonesa, tío ¿Qué? ¿Qué? No el tío va a estar muerto el tío va a estar muerto y ella nos va a decir que está vivo o nos ha dicho que está vivo para rescatar a su hermano me da a mí, ¿eh? tengo que quedarme bien con los controles vale, vamos a los caballos por aquí no hay nada que lootear, ¿no? no sé cuánto hace falta lootear, ni si hace falta lootear ni nada parece que no debe estar el caballo qué caballo cojo, tío qué caballo quiero qué caballo cojo el del medio parece como más épico, ¿no? sí hombre, a ser así blanquito vamos a llamarlo ciervo shoran qué guapo, tío, ¿eh? me está apareciendo ahora mismo llevo media hora pero es que está siendo brutal, tío tormenta en ciernes castillo ganeda no, pues vamos a dejarlo por aquí no, pues vamos a ver no, pues vamos a ver todavía no 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 Gracias por ver el video.